para hablar de otra situación que en esta época del año siempre, obviamente, genera mucha tensión, que es el tema del movimiento en las rutas, ¿no? Sí, como lo decíamos al inicio, el transcurso de este fin de semana, en cuanto a lo que pasó en rutas fue tranquilo, fue bastante calmo, más allá de algunos accidentes que veíamos recién en Telemundo, no hubo accidentes fatales, lo cual es una gran noticia. De todas formas, las rutas estaban bastante llenas, como siempre, eso indica que es una buena temporada de alguna manera. Pero bueno, para saber un poquito más sobre cómo ha sido este fin de año, tanto de ida como de vuelta, ya recibimos en estudios a Vanessa Brioso, es vocera de la Policía Caminera, que le damos los buenos días. Muchas gracias por estar conmigo. Paula, Nacho, un gusto. Bienvenida. Gracias, Vanessa. Para empezar, decíamos, no hubo accidentes fatales, por suerte, ¿sí hubo algún accidente grave? Sí, por suerte, bueno, comenzamos el año a cero, no tuvimos que lamentar siniestros fatales, sí, como decías, tuvimos varios un tanto graves, tuvimos un siniestro en ruta intervalnearia en horas de la tarde, en las primeras horas de la tarde ayer en el kilómetro 86, bueno, donde un vehículo intenta cruzar ruta intervalnearia, bueno, allí se lleva a cabo la colisión, este vehículo vuelca, bueno, era una persona mayor de más de 70 años, así que terminó lesionado, sí, no fue grave. Luego tuvimos en Florida un siniestro de importancia, donde otro vehículo despista y vuelca, y allí tuvimos, sí, dos menores de 5 y 8 años lesionados grave, que volvemos a lo mismo y reiteramos una y otra vez la importancia de llevar a nuestros niños en el asiento trasero, pero sobre todo con sistema de retención infantil. No estaban, no tenían sillita. No llevaban sillita, y bueno, lo habíamos visto justo el día anterior, incluso lo hablábamos con algunos de sus periodistas que hicimos, estuvimos haciendo notas en el peaje, hubo otro siniestro el día anterior, justamente en ruta 11, allí también, muy similar, despista el vehículo vuelca, los nenes, en sí, con sistema de retención infantil, totalmente ileso. Claro, se nota claramente la diferencia. Claramente, casi en el mismo siniestro, siniestros de similares características, y tenemos en uno prácticamente sin lesiones, y en el otro con lesiones graves. Entonces, bueno, la importancia una y otra vez de recalcarla de la gente, no es solo por la multa de tránsito, sino justamente es por preservar la vida de nuestros chicos. Se notó un intenso movimiento en las rutas este fin de semana particularmente, hacia el este sobre todo, me imagino. Hacia el este sobre todo. Tuvimos un fin de semana muy particular, no solo por las fiestas de fin de año, sino además, porque fue fin de semana largo, estas fiestas, entonces el clima además acompañó a que la gente saliera para el este, y además tuvimos recambio de quincena. Segunda quincena de diciembre se nos terminaba, comienza primera quincena de enero, que es una de las más fuertes además para el turismo, y esto se vio directamente el sábado en Ruta Intervalnearia, que fue el día del recambio de quincena en realidad, y teníamos tránsito parejo para ambos sentidos, hacia la capital y hacia el este. Y bueno, y en el día de ayer el operativo retorno, también tuvimos picos de hasta 2.500 vehículos por hora por el peaje Pando, pero sin embargo estaba fluido. Es lo habitual igual ese número, ¿no?, para los días de mucho tránsito. Claro, sí, hemos tenido retornos de más de 3.000 vehículos por hora, sin embargo, por eso te digo, se vino mucha gente el sábado por el recambio de quincena, y esto ayudó a balancear en dos días el retorno para que no colapsara. La gente optó por no venirse, mucha gente no venirse el domingo para precisamente no trancarse demasiado, no estar en esos embotellamientos. Exactamente, de gente que va por el día también se repartió, porque siempre se nos da el pico entre las 19 y las 21, ayer se dio a las 21 horas el pico, pero fue fluido toda la tarde, no hubo gran congestionamiento. Se notó, o mejor dicho, hubo menos funcionarios de caminera trabajando porque estuvieron colaborando con el tema de la extinción de los incendios, o esto no fue tan así. No, sí, tuvimos, depende el área del país. Acá no lo vimos tanto reflejado, porque bueno, si bien tuvimos un foco en el Fortín de Santa Rosa, un foco grande, días pasados allí, desde el kilómetro 42-500 hasta el kilómetro 44, ruta interbalnearia, donde tuvimos mucho personal allí trabajando, no solo por el incendio en apoyo a bomberos, sino también por la seguridad, porque había justamente cuadrillas trabajando sobre la ruta, hay maquinaria que sale, y entra, entonces también, no solo el humo, porque no había tanto humo, fue un segundo el humo sobre ruta, pero todo el trabajo que conlleva el incendio también es importante dar seguridad y sobre todo que las personas bajen la velocidad, porque tenemos la mala costumbre los uruguayos de ir a ver. Vemos que hay algo peligroso sobre la ruta y nos acercamos. Esas imágenes generaron la duda de por qué no se cortó la ruta, fue algo que se evalúa en algún momento o no. Lo que pasa es que a veces el móvil justo no llega al momento, quizás la persona ya pasó, el móvil estaba cortando del otro lado, mientras bajan otros móviles, porque Caminá tiene una gran extensión de territorio nacional, a veces los móviles no están tan cerca de un lugar, un móvil llega rápido, pero estaba quizás en el otro sentido de circulación, no, en el que circulaba justo ese señor que pasa en la parte más peligrosa, en el momento más peligroso. Es como grande, ¿no? Y bueno, pero en realidad es una acción habitual, así como en el incendio cuando hay un siniestro, que las personas paran a filmar, bajan la velocidad, quieren tomar una foto, y esto es una conducta sumamente peligrosa, porque el vehículo que viene delante quizás quiera hacer lo mismo y entrefrena, y yo vengo distraído intentando sacar una foto, intentando filmar, y bueno, ahí es cuando se dan también los siniestros de tránsito. La verdad que las imágenes esas se asustan en serio, ¿no? Porque es como ese fuego naranja intenso que parece que no se apaga con nada. Y fue un periodo corto en realidad, fue próximo a las 15 y 15.30 ya se había del lado sur controlado, y bueno, después el lado norte llevó un poco más de tiempo. Y vos decís, Vanessa, que no afectó tanto el tema de la visibilidad por el humo, sino más bien era la cuestión de la maquinaria, del tránsito. En realidad fue media hora el humo, lo que afectó la ruta allí, precisamente en ruta interbalnearia, fue de 15 a 15.30, a 15.40, ya luego el humo se dispersó porque había viento también, y el viento llevó el fuego hacia el lado norte, entonces ya liberó la ruta. No venía para el lado de la ruta, sino que el foco estaba del otro lado y el viento ayudaba a que el humo no viniera a ruta. No pasó lo mismo, sí, en los departamentos de Paisandú, en el límite de Soriano y Río Negro, donde tuvimos también grandes focos. Allí sí se concentró mucho el humo sobre ruta, teníamos por momentos ruta 24 cortada, ruta 90 cortada. Yo continuamente les iba pasando por mensajes, bueno, liberamos la ruta, se volvió a cortar la ruta. Era no solo las columnas de humo, sino que había fuego muy cerca de la ruta y hacía ya tanto tiempo que estaba el foco del incendio, que se levanta mucha temperatura también en todo el entorno del incendio, entonces también era muy peligroso transitar por allí. Y lo mismo, mucha gente se acercaba sin necesidad de transitar por la zona, simplemente por el hecho de filmar y sacar fotos. Entonces más todavía cortábamos la circulación para evitar, bueno, un mal mayor. Que hoy todavía tenemos otra recomendación que sumamos a las de siempre, más allá del respeto de las normas, de los límites de velocidad. Mucho cuidado cuando transitamos y circulamos por estas zonas que tuvieron incendios con los animales sueltos. Porque, claro, se quemó su hábitat, entonces toda la fauna que vive allí en esa zona, ya sean zorros, ciervos y demás, salen a la ruta. Claro. Porque ya su hábitat está quemado, está con calor todavía. Y además, a raíz del incendio y de los trabajos, se vieron dañados también muchos alambrados. Entonces ganado también hay suelto en la zona. Se están continuamente haciendo recorridas de móviles de caminera en prevención, pero es un segundo a que un animal salga a la ruta. Entonces justamente cuando circulamos por estas zonas, bajar aún más la velocidad y ir más atentos. ¿Se está notando justamente un exceso en la velocidad de manera general? ¿O son casos puntuales? Y tenemos los uruguayos. Hay como una tendencia, no hay muy rápido en la ruta. De más, cuando me compro el auto que pueda ir más rápido, cuando en realidad en Uruguay tenemos un máximo en algunos lugares de 110, pero realmente en casi todo el territorio nacional, nuestro máximo, nuestra velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora. Y bueno, de la mano de la velocidad vienen los siniestros graves. Si yo tengo una colisión a baja velocidad, las lesiones van a ser menores. Si yo tengo una colisión a alta velocidad, obviamente que las lesiones siempre van a ser más graves. También hay otro vicio que yo lo noto. A ver, me dirás tú que estás más en contacto. Pero así como está ese de quiero sacar la foto, quiero ver qué está pasando, el de si alguien hizo una maniobra mal y se cruzó donde no debía, o hacérselo notar acelerando, yendo más rápido para que sienta que se equivocó. Pero el riesgo del accidente grave aumenta. Bueno, eso pasa, o el otro hace una mala maniobra. Cualquiera se puede equivocar, todos somos humanos, cualquiera se puede equivocar. Ahora, cuando el otro se equivoca y hace una mala maniobra, no tengo necesidad de correrlo, cerrarlo. Me estoy exponiendo más aún a tener un siniestro, a tener una mala situación. Está, se equivocó, se equivocó. Un bocinazo y que siga ya es suficiente. Vanesa, hablábamos hace un ratito de las espirometrías positivas, que fueron pocas también. También. ¿Fueron muy pocas porque los controles no fueron muchos, o fueron muy pocas porque, bueno, hay alguna especie de toma de conciencia? Esperemos que sea toma de conciencia. Una realidad fue que no tuvimos tanta movilidad el 31. El 31 yo salí a Ruta Interbalnearia, estuvimos recorriendo, además no había gente. El 31 de noche no había gente. Era como que estaban vacías las calles, estaban vacías las rutas. También tenemos una particularidad, es que muchas veces las fiestas que se dan el 31 o el primero, se dan dentro de las ciudades y no tanto en rutas nacionales. Quizás esto también contribuyó a que fuera menos la movilidad y menos las espirometrías positivas. Tuvimos tres nada más. Una en el departamento de Maldonado, otra en Rivera y otra en el departamento de Salto. Aquí en el área metropolitana no tuvimos espirometrías positivas. Sí tuvimos quizás un poquito menos de control, como tú lo decías, en los departamentos de Soriano, Río Negro y de Paisandú, a raíz de que estábamos trabajando en colaboración con el tema de los incendios. Teníamos mucho personal allí en esa zona, pero tampoco hubo movilidad porque la gente también estaba muy acongojada con este tema del incendio. Veían venir el fuego, no sabían si había que evacuar los pueblos allí cercanos. Así que había una situación que tampoco era como muy de festejo, sino más bien de nerviosismo. Y esto contribuyó sin duda. Claro, hubo hace poco tiempo una propuesta del senador Gustavo Penadés de hacer una modificación del Código Penal para incluir lo que se denomina como el delito de conducción temeraria. Una iniciativa que después quedó por el camino, que ahora nuevamente se trajo a colación en el último tiempo, que tiene hasta algunos años. ¿Qué piensan ustedes del tema de la conducción temeraria? O sea, ¿habría que penalizarla de otra forma? ¿Cómo se identificaría? ¿Hay casos que son claros de ese tipo de práctica? ¿O es demasiado subjetivo? Y es demasiado, no sé, o sea, siempre las sanciones, las conductas malas deben penalizarse. A veces no sé si es lo más adecuado llevar todo al derecho penal, pero es algo que va a estar en discusión en el Parlamento. Tenemos muchas normativas. No somos un país que no regule el tema del tránsito, sino que al contrario, somos pioneros con muchos países de América Latina, por ejemplo, con el tema del sistema de retención infantil, con el tema del alcohol. Somos pioneros en muchas cosas que ya las tenemos reguladas. Habría que ver cómo se implanta. La verdad es que una vez que lo tengan más conversado, cuál sería la manera de implementarlo. Recién ahí... Pero la reglamentación acá en Uruguay está bastante actualizada. Sí, estamos bastante... Adelantada en muchos aspectos. En muchos aspectos. Para lo que es la región, en muchos aspectos estamos, sí, muy adelantados. De todas formas, los accidentes de tránsito siguen siendo uno de nuestros principales problemas, ¿no? Para nosotros, nosotros siempre apuntamos desde policía caminera a la educación. No en vano siempre nos han llamado en la historia los caballeros del camino, las damas del camino, porque siempre se apunta a la educación. No solo cuando te paramos y te señalamos la infracción, sino desde la escuela. Nosotros tenemos un grupo, un equipo de educadores viales que concurren a escuelas, a liceos, a UTU, y trabajamos ya desde el niño como peatón. Luego, en el liceo, que el regalo de los 15 casi siempre es la moto. Cuando un niño de 15 años, que todavía es un niño, un adolescente, no tiene todavía la habilidad o el aprendizaje para salir a conducir, bueno, vamos, damos charlas, les enseñamos sobre tránsito para formar esos conductores, esos futuros conductores que luego a los 18 sacan la libreta. Nosotros siempre apuntamos a eso, a la educación, hacemos puntos de chequeo también para prevención. El tránsito hay que trabajarlo desde la prevención. Ahora, hablando de educación, el otro día a propósito de un accidente en las redes sociales se discutía cómo se dobla a la izquierda en un cruce de rutas nacionales. ¿Se hace como en la ciudad, uno se pone a la izquierda con el señalero y dobla cuando ve que no viene nada? ¿O se hace yendo hacia la derecha, esperando en la banquina que no venga nada de los dos lados y ahí cruzando? Bueno, primero que nada tenemos que ver dónde es la zona que voy a realizar la mañobra. Porque si yo voy en una zona donde tengo una doble franja amarilla que me está diciendo que no puedo invadir el carril contrario, obviamente que ahí no voy a poder girar a la izquierda. Voy a tener que buscar otro lugar donde hacer la mañobra y esté habilitado. Ahora, si yo tengo una línea punteada blanca o no tengo línea amarilla de mi lado, la maniobra correcta es pegarme al eje de la calzada así a la izquierda y cuando no tengo tránsito de frente, doblar a la izquierda. Si no tengo ninguna señalización, ya sea vertical o horizontal, que me prohíba el giro a la izquierda, la única forma que está prohibido por norma es en los semáforos. La última ley de tránsito sí nos dijo que en un cruce, en una vía que va en ambos sentidos, en un cruce con semáforo, salvo que el semáforo sea direccional y me habilite a girar a la izquierda, el giro está prohibido. Entonces, en rutas nacionales, si yo no tengo ninguna señalización, ya sea horizontal o vertical, de girar la maniobra correcta, sí, me pego al eje de la calzada y giro a la izquierda cuando no venga nada de frente. Y el conductor que viene atrás, por eso siempre decimos debo llevar una distancia necesaria, prudencial, con el vehículo que circula adelante. Claro, en este caso el accidente había sido que había chocado el que venía atrás. Exactamente. El uno que quería doblar. El auto que vino atrás, incluso el conductor, yo estuve en el lugar del siniestro, el conductor manifestaba que no se percató que la señora iba a iniciar la maniobra de doblar a la izquierda. Que a veces tenemos, no digo que sea el caso porque no lo sé y además está abierto, la justicia hay una investigación, así que no está bueno tampoco hablar del caso porque hay una investigación abierta, una persona imputada, pero a veces tenemos un distractor muy fuerte que es el celular, el uso del celular. Si yo vengo distraído con el celular, si vengo tomando mate, si vengo pensando en otra cosa que no es lo que voy conduciendo, es difícil que me percate que el vehículo de adelante inicie una maniobra. Entonces tenemos que concientizarnos de que cuando tomo el auto, la moto, la bici, el camión y salgo a la ruta, bueno, es una responsabilidad. Salir a la calle a manejar es una responsabilidad y tenemos que asumirlo. Bueno, Vanessa Abrioso, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana. Gracias por acompañarnos y bueno, ojalá sea una buena temporada y esté todo bien, tranquilo. Esperemos seguir en cero así por un tiempo. Ojalá, gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, seguimos adelante.